hoy presentamos una pareja a una pareja de mercenarios eso es, una pareja de mercenarios es de bajo paro y es por imposición porque está preso no puedo ir comprobar a nadie no, por eso, por eso ¿Echala de comer? si ¿Bombardeo? ella también por honor ¿Echala de comer? ¿Echala de comer? ¿Verdad? ¿Echala de comer? ¿Echala de comer? ¿Fuera de comer? ¿Tú lo quieres? si no es que no dejes que no extensión en su vida ¿Verdad? ¿Derá de comer? ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.